Qué pedo cabrones ya estamos en una nueva carrera de gta online y esta vez vamos a jugar una carrera en donde hay un game boy así es ya lo ven ahí arriba hay un game boy bueno creo que son dos vamos a verlo adelante pero bueno vamos a empezar aquí traigo mis dos compas eso es vamos vamos en segundo cuántas vueltas son son dos vueltas 12 puntos de control cada vuelta así que así que una carrera bastante corta pero yo creo que Divertida vale de momento aquí empezamos todos liándola ya empezamos todos liándola a ver si este güey no me no lo choco por detrás y pierdo el control no a huevo a huevo a huevo bien 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 de momento no 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 qué pasó qué pasó no bueno 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 vamos reinicia rápido y a a a perder perder unos segundos simplemente venga eso es eso es vamos no por favor no te vayas a caer no 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 puede ser no 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 lo estoy pillando no lo estoy pillando simplemente no lo estoy pillando a ver quién va al primero Cuidado cuidado reinicie cabrones ya no se puede vamos a reiniciar vamos a reiniciar a que le den que le den por saco a ver A ver a ver comper güeyes Hijo mío No es que no es que el primero ya se fue ya se fue y él se lo pasó a la primera y nosotros estamos aquí como unos parguelas vale vale terreno libre no 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 güey Lo siento pero es que no 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 venga 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 por favor entra 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 huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo ya entramos lo 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 difícil era entrar vale vamos 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 Eso es lo siento o sea si el suscriptor me ve ahorita le pido una disculpa porque lo empuje pero Pero fue porque solamente cabíamos uno y ya estaba yo adelante así que así que era lo que tenía que hacer vale 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 el primer lugar está A 55 segundos un tal con der boy Un gran amigo por cierto pero bueno ya nos ha dejado muy muy atrás no importa no importa no importa no importa porque ojalá ojalá y no lo dejen pasar esos güeyes Quién sabe en dónde vaya ese güey quién va atrás de mí ni black vale 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 mínimo segundo lugar vale mínimo segundo lugar es aceptable Ahí está la otra parte de de del game boy se ve guapísimo ahí los botones rojos y aquí el cuadrado el stick muy bien hay un cabrón que ya se fue no importa Realmente no me importa porque yo quiero alcanzar el primero y el primero no se ha ido un tal con der un tal códer un tal códer boy va 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 yo estaba diciendo con der Venga venga eso es a huevo o que guapa es que guapa la carrera venga esta sería la primera vuelta la vamos a completar ya Vale 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien venga 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 eso es eso es Venga 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 Antes esos güeyes dónde están no no me lo acabo de pegar dónde está ese güey ahí está ese güey No si a huevo no no es no sé no sé si sea no sé si sea eh no sé si sea No no es no es yo pensé que era el primer lugar no es no es yo pensé que era el primer lugar no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué te sales güey? No jodas no jodas es que ya no 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 y encima te mueres y tardo más en reaparecer no No me estás bromeando ah de momento no tengo ni al ni al tercer lugar pegado eh Venga 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 eso es hacia arriba hacia arriba eso es eso es perfecto 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 Vuelta bien voy bien 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 vale vale un tal códer boy ya está en primer lugar No sé qué está haciendo si esperándome en la meta pero ya está en primer lugar eso es un hecho así que Yo creo que también nosotros ya estamos en segundo lugar no creo que los otros cabrones me alcancen pero Pero yo si quería quedar en primer lugar me quedé con esas ganas de quedar en primer lugar Pero bueno no no siempre se gana chicos eso aprendanlo no siempre se gana aunque aunque uno lo desee Pero pero bueno vamos a traer No 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 pierdas el control no pierdas el control por poco por poco y choco y me exploto Vale un tal códer boy quedó en primer lugar y ya creo que ya no hay No hay nadie que me pueda alcanzar en estos momentos Venga 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 Uh Que padre que chingón se ve la vista de aquí La verdad Ah no 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 me lo creo no me lo creo venga Bien 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 caí con todo el tercero pero bien Vamos Eh el tercer lugar es martínez venga martínez que pasó contigo crack Que por cierto desde aquí les mando una le mando un abrazo Ya sabrán quién es ya le pondré el link de su de su Canal de youtube también es youtuber para quien no lo sepa Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno hasta aquí vamos a dejar el video de hoy cabrones Espero les haya gustado fue una carrera corta pero pero fue fue un poco eh un poco troll no Porque pues en sí tenías que medirlo bien y aquí está martínez venga martínez confiamos en ti Venga tú puedes cabrón Venga 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 aférrate bien Aférrate bien No es que ese carro ese carro que escogió martínez no le sirve mucho no no Tenías que haberte escogido un t20 cabrón Pero bueno hasta aquí el video de hoy cabrones Espero les haya gustado dejen su like si les gustó Suscríbanse si aún no lo están y nos vemos en el próximo capítulo